muy buenas que estamos en speed the run for speed the run y estamos continuando como siempre he bajado un poco el audio del juego se escucha demasiado y a mí poco así que ahora estará un poco compensado todo así que bien vamos a darle técnica al juego estamos aún en la nieve os recuerdo que este sitio es bastante largo así que costará un poquito más acabarlo vale bien tengo los controles puestos sin problemas vale hay que ganar al tío este que se crió un juego si no es nadie como le pillo jajaja qué chulo porque tiran cosas a los almon se tiran cosas a las montañas para que se derrumbe por qué hacen eso 9 kilómetros hay que aguantarle en serio 9 kilómetros hay que aguantarle como aguantarle 9 kilómetros 10 kilómetros me va por ti está chulo está pillando no sé cómo en serio en serio venga ya hombre se me cae el coche ahí o sea justo en el que ha pillado el coche ahí y no sólo eso sino que no me dejan ni hacer el proceso pues vale no sé que asco toda la puta batalla ganándole y va a pumba me choco una vez muy bien, no pasa nada me rebufo wow además de esos ahora las barreras no son barreras son barreras de caucho o de corcho está muy guapo esta parte del centro de la venta, a mi me encanta tío yo esto cuando lo vi flipé pero como flipé pero bien ahora es sin más pero joven subí esta fue bastante guay poquito de ver poquito de ver y muy extraño en un juego de carreras pero que muy extraño es más esto nunca la visto antes vale ahora quiero el choven creo ¿dónde me he chocado antes? ha sido por aquí ¿verdad? ha sido por aquí así que ojito ha sido por aquí que me acuerdo bien en serio tío es que me tiene detrás eh me tiene fijao fijaos no lo siguiente antes me chocaba ahí a ver ahora ¿dónde me he chocado ahora? vale se lo he esquivado bien cuidado aquí es que hay piedras que les mueven ahí me he chocado antes ya también también me he chocado ahora pero ahora mejor hostia que ha hecho curva vamos ¿en serio destrozado? venga ya tío no es para tanto la hostia mamo vamos hombre que chulo esta parte que guapo está bien hecho es que escucho su motor me pone nervioso es verdad cuidado aquí está barreado es una mierda quiero jugar esa que me gana en el de un momento que coño haces con tu vida tío al menos me quedo que haces con tu vida muchacho esta parte es muy jodida porque hay por todos lados esquivos y pepe nada que voy bien no veo joder no veo tío ¿en serio? me vuelve una roca ¿en serio tío? que falso me queda uno nada más solo uno me han puesto la roca en la cara o sea eso me lo comí así o sí en serio juego de verdad me lo comentas si pues una más aquí despacio ¿pero qué coño haces? aquí despacio se ha chocado antes me han puesto la roca en la cara esa ha sido creo o esa no me acuerdo esta parte es jodida ya pasó ya pasó ya pasó vale le paso ese segundo vale esa ha chocado hay que tomar hostia aquí cuidado aquí eh cuidadito 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 vale ya está voy a vaya vaya voy a carrera chaval que jodido que jodido estaba a un retroceso de de repente toda la misión otra la carrera wow es que me ponían las rocas en la cara en donde estuvo esquiva eso oh fase 5 hecha wow pues ha durado mucho genial no ha durado mucho la verdad ha estado bien la duración pero tampoco ha sido excesiva esta vez vale puede ser en tefase vamos a darle oh esto me gusta más las llanuras las llanuras ahora zona de tierra o menos zona de campo rural veis hemos avanzado un montón de espacios que fijaos la distancia que hay entre punto y punto no está bien no está bien bastante bien bastante bien vale vamos a darle vale vamos a darle no ah vale no 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 quiero cambiar de coche no 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 esto. Aquí tengo dos, bastante fáciles. ¡Buah! ¡Buah! ¡Estos tímiles! ¿Esto corre mucho? Corren mucho, corren mucho de verdad. Esto no es como antes que los pillabas en un segundo. Esto es bastante serio. He pasado a tres en un momento. He pasado a tres en un momento. No está mal, no está mal. He tocado a los dos siguientes y últimos. Vale. Hay mucho tráfico por lo visto. Bueno, me mola un tajo. Aquí están, ahí tengo los dos. Uno. Este. Se deja un poco... Salgo del cierre. ¡Buah! ¡Me he perdido! Es que hermano, los civiles tío, te frenan hasta la... hasta la... vamos. Te dejan en seco ahí. Y tú los empujas y como son putas rocas y no los mueves. Te dejan parado ahí. Son muy jodidos. Los civiles. ¿Veis? Se ponen en medio y tú los empujas y no, 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 no. Da igual que te hagas dentro, no los empujas. Nada más, no los empujas ni queriendo. Ellos... frenan y... son inagibles. Así es. Además te ponen en medio, me cago en Dios. Ponen mala hostia que hagan eso. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Curran ante ese coche. Me va a ganar. No me digas. No me digas. Venga ya, hombre. Para intentar. ¿Sí, no? A lo mejor sí. A ver. Imbéciles. Vaya pruebas, eh. Madre mía. Esto ya se pone serio. Esto ya se pone bastante serio. Buah. Que buena puta. Venga, hombre. Te paga tanto. Lo que pasa es que este coche se va un montón, tío. Claro, tú no pares, eh. Da igual. Da igual, no. No pasa nada. Me deja la mierda, tío. Además, te ponen ahí... Te ponen ahí la gasolina para que bajes. Y si la pillas, te jodes. Como te paran en el coche. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. Vale, este le pillo ya. En el momento. A ver, dentro. Pasado, sentido. No he salido, se ha pasado. ¡No! Me he guardado, joder. De la izquierda. ¡Ay! Empezamos. ¡Esto he parado! No, es que aquí la peña corre mucho, eh, no sé es lo que digo yo. Es que la peña corre mucho, es lo que digo yo. Me tres. Me da rebufo. Es que además el coche, cuando te chocas, se va a todo por culo el coche. O sea, da igual. Si te va, ya está. Hostia, tío. Solo me queda este delantal y ya está. Si le gano, se acabó lo que se llama. ¡No! 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 Ahora mismo, joder. ¡Tengo tiempo, coño! Buah, está. Me la he cagado. Nada Ay, Dios Suplicio, matar por favor Matarme Lo hacemos antes Cago en la puta madre Me revienta que hagan eso, tío Están a punto de ganar y ¡pumba! Se jodió Controla un palo, y además el palo Está como un poco atrás, ¿sabéis? O sea, que le echas más atrás Y te pegas con el palo Pues vale, tío, no sé Ay, en fin, que asco Otra vez, bien Me encanta Me encanta, sí, señor Me motiva un montón a hacer esto Que asco, me va a repetir cosas Otra, ala Claro que sí, nada más empezás Ay, Dios Juego de mierda Destrozado ¿Qué es esto? ¿Un burnout, tío? Destrozado ¿Qué me estás contando? Me como todo, tío ¿Qué es esto, tío? Que me he subido un poco a la... La mera Vale, no, no, no pasa nada Da igual Está el juego en mi conda totalmente El juego ahora mismo me está odiando Vamos, que sí me odio No tomo el día, ¿eh? No Hoy es cuando dices No, hoy no es el día Indicado para jugar este juego No Para nada Para nada Puta casa, hijo puta Me va a apurar, eh No, no, no Me voy a apurar Me lo pillo, tío Ah, por culo Como todo, tío ¿Qué pasa? Quería hacerlo un poco más ajustado Para pillar nitro Pero que va Me he comido el coche entero Este es un tío complejo de Purnau, tío Hostia, hostia Bien, tengo un tono aquí Por suerte Tengo un tono Tengo aquí dos Nada más Ahí van dos Aquí tengo Otro más A lo, eh Guau Piados Sin golpe Civiles Mierda Otro Venga Los regalan Los regalan Tío Los civiles Si hicieran un juego De chocarse Contra civiles Yo ganaría siempre Conseguiría A la LCS De chocarse civiles La puta madre El juego, tío No va, ahora o nunca Es ese momento de ahora o nunca Este cío tan raro Queda un kilómetro Queda un kilómetro Son menos Tan lejos Por suerte Bueno, me están pillando Sí, me están pillando No sé cómo Pero bueno Cosas de la vida Dios, voy a ganar uno, creo Mi madre Qué coño hace Bueno Es un board fit Qué mal he pasado, eh Uy, ya sudo Ay, Dios Es que a veces el juego Se deja mucho Que desear Qué se le va a hacer Ala Es como mi coche Pero es rojo Salocani Vámonos Duelo por las llanuras Esto me mola Tener las curvas Muy cerradas Mira qué duelo Te duelo Se derretó Te duelo, claro Te duelo El terzamento Mental 20 segundos Qué guapo está esta parte Correcto A mí me gusta Que sea recto Y claro Me vas a pasar Guau Me estoy jugando mucho, eh Siente No, no Quinto No, no El tractor Ay, madre Uff Lo que pasa Que esta parte Es muy Guau Es muy Estrecha Es muy estrecha Tío Demasiado Y al mínimo Mal giro que pegues Te comes al tío Que venga A poder El siguiente carry Tío Uff Uff 5 segundos Solo Hay que mantenerlo 4 3 2 1 Siguiente Ahí está Siguiente Fue fácil ¿No? Esto Ambo Dimbo Que te pillo Chavales Que te pillo Siete por ahí Le paro el seco Bueno Esto fue sencillo ¿No? Esto fue sencillo Sí señor Por fin Una sencilla Si me gusta No me he pillado Nada Me he pillado Ojo Oh Bien Bien Me gusta Ahí estamos Avanzando Me gusta Avancemos Sí me gusta Avanzar es bien Avanzar es bien Venga Una más Y a por hoy Me llevo Satisfecho Llevo una hora y cuarto De juego No puede ser Llevo más ¿No? O no No sé Yo diría que tengo más tiempo ¿Cuándo? No sé Venga Vamos a hacer posiciones Esto es peligroso Jack Mucho ojo ¿Peligroso? A ver muchacha Acabo de pasar por una zona de nieve Que tiraban misiles Y caían rocas Y me ponían la cara Esto no es peligroso Únicamente los civiles Que me tocan los huevos Peligroso ¿sabes? Acabo de pasar por la zona de nieve Es mejor Hostia hay tormenta ¿No se dice peligroso? Ahora hay un tornado de fondo Ahí De hecho morimos todos Sin acabar Te da huele la verdad Así puedo acabar el video Eres peligroso hombre Yo soy el peligroso Y yo soy un game Ellos son mi comida O sea Mis víctimas Comida Y no es como Mi comida Trae mi camino Tiene 3 más y ya está Que va por esta zona Tan rural Esta zona de día De día me refiero sin tormenta No me lo he pasado No me lo he pasado Hombre De por ahí el rato Esta carrera es mía También el civil No me pasáis chaval Hay poco hueco Vale 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 Que chulo Es como el intro juego Se la ha pegado No? Es que me pongo Yo si me pego siempre Ahí está ahí ya No se ven todas En fin tío Asco de límites Me he apagado Putos límites Por que me como todo lo que hay Por que me Espera Aguante así Verdad En fin Que falto Lo peor de este juego Es que cuando chocas un civil El civil se te queda Enfrente tuya Y tu aunque lo esquives El civil va Hacia ti Me explico verdad Antes ha pasado eso Antes ha pasado eso Que El chocao al civil Y se ha puesto de lado El civil Y yo iba hacia un lado Y el civil me seguía Han chocado Es muy asqueroso Es muy 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 ¿Veis? ¿Veis? El civil se gira Hacia tu lado Y de Fuera todavía más O sea Aún más todavía Es lo peor Pero lo peor ¿Qué te puede pasar? Y ya Dios mío Chaval Wow Si lo pasé Vamos Vamos Vaya carrera soy Madre mía Cuanto menos Rajeos Los nuevos Siguiente Pero bueno Estamos en el 68 Hemos avanzado bastante Pero bastante Está bastante bien La verdad Así que por hoy Suficiente Espero que me gusta el vídeo Como siempre Y en fin Ya sabéis que rajeo mucho Porque a veces pasan cosas Que te toca mucho la moral A mí por lo menos Me toca mucho la moral Y digamos que hay paciencias limitadas Así que en fin Nada más Te siente vídeo Digo ¿Qué es lo que más se puede hacer?